Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar ejercicios con radicales. Tenéis que tener muy claras las propiedades de los radicales. Si necesitáis repasarlo os dejaré el enlace. Sin más dilación, ¡vamos a ello! Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. En este ejercicio tenemos raíces dentro de otras raíces. Para realizar estos ejercicios nos conviene dejar las raíces seguidas porque así podremos operar los números índice para convertirlo en una sola raíz. Porque como sabéis, si yo tengo por ejemplo dos raíces seguidas, imaginaos este caso, las puedo convertir en una sola raíz multiplicando los números índice. Aquí acordaos que hay un 2 aunque no se pone. 2 por 3 es 6, pues me queda simplemente raíz sexta de 2. Pues mi objetivo en estos casos siempre va a ser conseguir dejar las raíces seguidas para poder multiplicar los números índice. ¿Y cómo lo hago? Pues los números que las separan voy a introducirlos dentro del radicando. ¿Vale? Como ya os he dicho, miraos bien el vídeo de propiedades de las raíces para saber cómo sacar factores de un radicando o cómo introducirlos. ¿Vale? Vamos a poner nuestra raíz y este 2 que separa estas dos raíces lo vamos a intentar meter en el radicando siguiente. ¿Vale? Este radicando tiene el número índice 3. Pues para meter el 2, el exponente lo tengo que elevar a 3 también. ¿Vale? Así me queda la raíz cúbica, el 2 que tenía y el 2 que meto elevado a 3 y la raíz de 2 que lo acompaña. ¿Vale? Ahora tengo esta situación. Este 2 por 2 al cubo que me queda 2 a la cuarta y la raíz de 2. ¿Vale? Ahora, entre estos dos radicandos tengo este 2 elevado a 4 que lo quiero meter en el siguiente para juntar esas raíces. Para elevarlo, para meterlo dentro del radicando tengo que multiplicarlo por el número índice que en este caso es 2. Pues 4 por 2 es 8. Pues ese 2 a la cuarta se mete dentro de ese radicando como 2 a la 8. Y ya he llegado a tener 2 a la 8 por 2, 2 a la 9. Y para terminar, ya tengo todas las raíces seguidas. Pues para convertirlas en una sola raíz multiplico todos los números índice. 2, porque cuando no se pone es un 2. 2 por 3 por este 2, 2 por 3, 6. 6. 6 por 2, 12. Raíz 12 de 2 a la 9. Vamos a simplificar. 12 es 2 por 2 por 3 y 9 es 3 por 3. Simplifico este 3 que tienen en común y me queda raíz 2 por 2. Raíz cuarta de 2 elevado a 3. En este caso tenemos algo parecido al anterior. Una raíz dentro de una raíz. Pues ya sabéis, el objetivo es intentar juntar estas raíces quitando lo que las separe, metiéndolo dentro del radical no siguiente. Así que el x³ lo vamos a intentar meter aquí dentro. Como tiene número índice 2, tengo que multiplicar el exponente que tenga por el número índice. De esta manera nos queda x³, que al entrar en este radical no tengo que multiplicar el 3 por 2, pues me queda x⁶, por lo que había allá adentro, que es x² partido de y. Voy a realizar esta operación. x⁶ por x² es x⁸ partido de y. Y ahora ya tengo los radicales seguidos, pues ya opero los números de índice. 2 por 2, que es 4. Pues raíz cuarta de x a la 8 por y. Aquí me doy cuenta de que puedo extraer factores del radical. ¿Por qué? Porque de la x puedo hacer grupos de 4. ¿Cómo puedo hacer grupos de 4? Como tengo 8x, tengo un grupo de 4 y otro grupo de 4. Porque 4 y 4 tengo 8x, ¿verdad? Pues esta x la puedo sacar fuera y esta x también. De manera que me queda una x fuera y otra x fuera, me quedan 2x, es decir, x². Como he extraído las 2x, arriba me queda un 1, ¿vale? y abajo una y. Y este es el resultado final de este ejercicio. En este ejercicio tenemos dos raíces que se multiplican. Ya sabéis que para multiplicar raíces es necesario que tengan el mismo número índice, que en este caso no lo tienen, porque este tiene un 4 y este tiene un 2. Así que nuestro primer objetivo en este ejercicio va a ser eso. Convertir este número índice en 4, ¿vale? 4 y 2. El mínimo como múltiplo es 4, por eso el número índice va a ser 4, ¿vale? Este no lo tenemos que modificar. Y este, como de 2 a 4 hemos multiplicado por 2, lo de dentro lo tenemos que elevar a 2, ¿vale? Porque así es como se cambia para poder poner índice común. Una vez realizado ya puedo dejar este número índice común y multiplicarlo de dentro. Así pongo esto y multiplico x más y al cuadrado por x más y al cuadrado. Y me doy cuenta que x más y al cuadrado por x más y al cuadrado es lo mismo que poner x más y a la cuarta. Y al coincidir el exponente de dentro con el número índice se nos va, es decir, nos queda directamente x más y. En este ejercicio tenemos raíces que se multiplican. Ya sabéis que para multiplicar raíces tienen que tener el mismo número índice. Como tenemos varias vamos a ver aquellas que coinciden en el número índice para poder multiplicarlas. Tenemos esta raíz con esta raíz que como son raíces cuadradas las podemos multiplicar. Pues vamos a hacerlo. Multiplicamos lo de dentro, x medios por 4x cuadrado. Y ponemos la raíz cúbica. Ahora operamos lo de aquí dentro. 4 entre 2 nos va a quedar 2 y x por x cuadrado nos queda 2x cubo por la raíz cúbica. Ahora tenemos aquí dentro de la raíz cuadrada términos que podemos extraer del radicando. Porque tengo x cubo y al ser raíz cuadrada puedo sacar 2x que se sacan como 1. ¿Vale? Ahí repasad cómo se extraen factores. ¿Vale? Como tenía 3, tengo raíz cuadrada. Acordaos que ahí hay un 2. Entonces saco 1x por raíz cúbica de menos x. ¿Ahora cómo puedo operar esta multiplicación? Se hacen convirtiendo los números índice en el mismo. Se hace haciendo el mínimo común múltiplo de esos números índice. Del 2 y del 3 el mínimo común múltiplo es 6. ¿Y qué hacemos con lo de dentro? Lo elevamos al número por el que hemos multiplicado para convertirlo en 6. 2 lo he multiplicado por 3 para convertirlo en 6. Pues elevo lo de dentro a 3. El 3 lo he multiplicado por 2 para convertirlo en un 6. Pues elevo lo de dentro a 2. Vale, hago la multiplicación ya que tengo los mismos números índice. 2 al cubo es 8, pero lo voy a dejar como 2 al cubo. x al cubo, acordaos, cuando tengo un número y una letra se elevan ambas cosas al cubo. ¿Vale? Que es error típico solo elevar el número. No, no. Ambas cosas, ¿vale? Por menos x al cuadrado que es lo mismo que poner x al cuadrado. De aquí puedo juntar estas x y me queda x al cubo por x al cuadrado que es x quinta. Y no puedo extraer nada, así que el resultado final de esta operación es este. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.